Neslihan Atagul Dogulu, que interpreta el papel principal con su esposo Kadir Dogulu en la serie de televisión, Jecenin Ucunda, al final de la noche, es muy popular en el extranjero entre los personajes que interpreta en la serie de televisión y tiene una gran base de seguidores. La famosa actriz asistió a la ceremonia de entrega de premios de Fashion Trust Arabia en representación de Turquía que fue elegido como país invitado este año, en cooperación con Fashion Trust Arabia y la Asociación de Exportadores de Ropa y Prendas de Preta Porter de Estambul. La hermosa actriz apareció en la alfombra roja con un vestido del diseñador Dice Cayec en la ceremonia. Atagul también estuvo en la agenda con la pose de la bañera que publicó en las redes sociales. La famosa actriz deslumbró con su elegancia y belleza en Doha, donde acudió como invitada de honor para entregar el premio al ganador entre cuatro talentosos diseñadores turcos que expondrán sus diseños en la categoría de País Invitado, creada para apoyar a jóvenes diseñadores de países que se han hecho un nombre en el panorama mundial de la moda en los últimos años. Neslihan Atagul, que protagonizó con nombres como Kadir Dogulu, Suhalol Kay Tuva Unsal, Sharp Levendoglu y Leventos Dilek, en la serie de televisión, Jeceni Nukunda, al final de la noche, se convirtió en la estrella de la alfombra roja. ¡Adiós!